Hagamos un repaso de las piezas del molde, los márgenes de costura y dónde va a ir colocada la entretera. Entonces tenemos el trasero que va cortado por uno porque lo vamos a ubicar en el doblez de la tela, haciendo coincidir el hilo. Acá tengo marcados los piquetes para la tablita y el canesú con margen de costura todo alrededor. Y el hilo lo voy a colocar a 45 grados porque lo voy a cortar al 10. El margen de costura, como les había comentado en el video anterior, es de 1 centímetro para mi caso, porque yo voy a forrar este camisaco con el corderito. No voy a hacerle ninguna terminación de más a lo que es las costuras del camisaco. Pero si ustedes no lo van a forrar, pueden darle una terminación con un bies o hacer una costura cargada, que en ese caso va a consumir 2 centímetros de costura o una costura francesa que le tienen que colocar 1 centímetro y medio. En la parte del bajo le coloqué 2 centímetros para hacer el dobladillo y el resto es 1 centímetro. Tenemos el delantero, que marqué acá también el tema de la cartera. La voy a cortar por dos, siguiendo el hilo de la tela. Marqué también la ubicación de los bolsillos. Y algo que le voy a agregar, que no se los mostré en el video anterior porque esto fue de último momento, es un bolsillo en el delantero. Como yo le quiero dar una función más de saco al tener este abrigo de corderito, me resulta muy cómodo colocarle bolsillos. Entonces, lo que hice fue, debajo de la línea de cintura, aproximadamente 2 o 3 centímetros, voy a marcar la abertura del bolsillo, este es el fondo, y lo voy a cortar por 4. Esta abertura para un camisaco de dama puede ir entre 14 y 16 centímetros, como para que lo tengan en cuenta. En el trasero también marco la ubicación del bolsillo, y también hice el despiece de la vista del delantero, que también va a llevar su margen de costura. Después tenemos la manga, que marqué también el piquete del delantero. Siempre tengan en cuenta que el piquete solamente lo marcamos en el delantero, para tener como referencia cuando vayamos a coser. Y en el centro de la manga, que coincide con la costura del hombro. La abertura en el trasero, entre 10 y 12 centímetros. El puño, que lo voy a cortar por 4. Y por último, la tapa de bolsillo, que también la voy a cortar por 4. Y el bolsillo, que también me marqué el hilo a 45 grados, porque me gusta cortarlo al 10 para que le dé un poquito de diseño. Las piezas de la entretela las vamos a cortar sin márgenes de costura. Y las ubicamos en lo que es la vista, la tapa de bolsillo, el bolsillo y el puño del camisaco. Les voy a mostrar cómo ubicar los moldes en la tela para cortar con cuadro. Esto sirve también para rayas. Todos estos estampados que necesitamos que coincidan, porque después de tanto trabajo en hacer el camisaco, para después tener una prenda de baja calidad porque no nos coinciden los cuadros, bueno, sería como un sacrilegio. Así que vamos a ubicar bien los moldes. Y siempre y cuando tenemos que usar este tipo de telas, les recomiendo comprar un poco de más. Si, por ejemplo, los cuadros son chicos que aunque compren medio metro más, va a estar bien. Y si no, por lo menos un metro más de tela si es que los cuadros son grandes. Lo importante es decidir qué costuras queremos que nos coincidan. Por lo general, vamos a querer que nos coincidan las costuras del costado, porque es lo que se va a ver. Y en las mangas, ¿sí? Y esas son como las dos costuras como más importantes en este tipo de prenda, por lo menos. Y después, bueno, lo que es el canesú, que lo vamos a cortar al 10. Ahí ya tenemos una ventaja, porque, bueno, los cuadros van a ir en dirección en diagonal. Lo mismo hacemos con el bolsillo. Y con piezas más chicas como los puños o el cuello, los vamos acomodando aproximadamente, más o menos, para que nos coincidan. Obviamente, no todas las piezas nos van a coincidir, sí, exactamente los cuadros o las rayas. Pero, bueno, es importante que, por lo menos, esta línea de costura del costado coincida perfectamente. Si bien consume un poco más trabajar con cuadros, tenemos una ventaja porque podemos seguir las líneas para ubicar no solo el hilo, sino también nos facilita para guiarnos y que los cortes coincidan. Y acá algo muy importante, porque ustedes saben que del delantero vamos a cortar dos piezas. Y lo que tenemos que hacer es alinear, sí, los cuadros, sí, es que cortamos la tela doble. Fíjense que acá, si yo cortaría, me quedaría desfasado el cuadro. Entonces, de un lado se vería distinto que del otro. Y es importante que también nos coincida acá en el delantero donde va a cruzar y cerrar la prenda, sino, bueno, se verían como los cuadros desparejos. Si a ustedes tienen una tela que, bueno, o se la cortaron medio mal, o ya viene mal alineada la tela desde la partida, lo que pueden hacer es abrirla y cortarlo simple, sí. Cortar sobre una sola capa de tela, cortan una de las delanteros y después espejan hacia el otro lado y cortan el otro. Esa sería una opción. Y si no, bueno, tienen que tomarse el trabajo de alinear bien los cuadros, las rayas, con lo que estén trabajando. Supongamos que yo ya acá tengo alineada la tela, entonces lo voy a ubicar. Me voy a fijar, sí, el trasero acá lo voy a colocar en el doblez. Y me voy a fijar dónde empieza y dónde termina mi costado. Puede ser que, acá porque son moldes a escalas, pero puede ser que no les coincida o no puedan ubicar el molde del delantero de este lado de la tela porque el ancho no les da. Bueno, entonces lo que hacen es buscar este mismo cuadro, sí, dónde empieza y dónde termina, un poquito más abajo en otro lado de la tela. Alineo ahí bien. Y supongamos que me voy a tomar como referencia esta línea roja, sí. Siempre hago coincidir la línea de la sisa y también, obviamente, teniendo en cuenta el hilo de la tela. Entonces, bien, una vez que están alineadas las sisas, ya me quedo tranquila que luego estos cuadros me van a coincidir en el armado. ¿Ven? Ahí. Y con la manga voy a hacer lo mismo, sí. Voy a tener que fijarme que las dos puntas de la sisa coincidan con esta línea. Entonces, me voy a buscar otro lado de la tela. Si tienen la tela muy arrugada, les recomiendo que la planchen para que, bueno, no tengan problema en que las arrugas les distorsionen los cuadros. Bien, entonces voy a buscar esta línea roja que tengo acá. Me fijo que esté bien alineada. Y también, ¿por qué no? Voy a alinear con esto el centro. Ahí. Para que me quede, digamos, esto me va a quedar acá en el centro de la manga. Entonces, que me quede bien ahí el cuadro. Después el canesú lo pueden cortar. Esto sería así al hilo y si no, a 45 grados para que, bueno, los cuadros les queden en otra dirección y eso le da un toque de diseño. Lo mismo se puede hacer con el bolsillo. Y, bueno, los puños y la vista es más fácil porque, bueno, las podemos sacar de cualquier pedacito que nos quede de la tela. Y el cuello que lo tenemos que armar, ahora porque vamos a medir desde la prenda ya terminada, lo vamos a cortar por dos, sí, también con entretela, en un solo lado del cuello. Pero, bueno, no nos adelantemos. Vamos a ver cómo se arma la espalda y el delantero del camisaco con los bolsillos, con todo. Y después, un paso más que voy a adelantar para el próximo video es unir todo lo que son las piezas de la forrería. Acá en la mesa ya tengo desplegadas todas las piezas del camisaco. A veces uno tarda más en cortar y entretelar que después en el armado. Así que, bueno, paciencia con eso. Y a mí me gusta tener ya todas como las piezas agrupadas. Por ejemplo, todas las piezas de la manga, las piezas de la espalda, el delantero, sí, lo voy como agrupando para después organizarme mejor en lo que es los pasos de la costura. Acá tengo el trasero ya con la pieza del canesú. Tengo cortado acá en el doblez lo que sería el cuerpo y la parte del canesú le di una costura porque, bueno, lo quise cortar al bies. Ahí está. Entonces, bueno, ahí le puse la costura y lo que es la forrería sí la corté toda entera. Después tengo el delantero, que acá tengo la vista con la forrería, que después se van a unir, toda la pieza del delantero, las mangas con el puño y por allá tengo lo que es el cuello, la tirita que va a ir en la espalda, el bolsillo y la tapa del bolsillo. Voy a empezar armando las piezas del trasero y si se fijan en el molde, acá teníamos una tablita que yo marqué con unos piquetes por acá. Voy a abrir y voy a llevar a enfrentar derecho con derecho, haciendo coincidir esas tablitas. Hago coincidir el piquete y voy a coser aproximadamente 10, 8 centímetros. Entonces acá se me va a formar esta tabla, que bueno, una vez que esté planchada va a quedar bien armadita. Esto lo guardo para ir a la máquina y vengo acá con el canesú, que también enfrento derecho con derecho. Siempre traten de hacer coincidir, bueno, en la medida que puedan los cuadros. Abro porque me gusta ver cómo va quedando. Bien, ahí me parece que está bien. En el trasero también tenemos esta pieza, este rectángulo, que voy a doblar a la mitad, plancho, vuelvo a girar y voy a pasar un pespunte, que ahora lo voy a sujetar con esto, para después colocarlo una vez que vayamos a unir el canesú con la espalda. Estoy cosiendo con puntada recta, por supuesto, y con una aguja universal número 12, que es la que le corresponde a este grosor de tela, respetando el margen de costura. Ahí vamos, si quisieran acá le puedo dar un pespunte. A mí siempre me gusta darle como estos detallecitos. Abro la costura, voy a alargar la puntada en 3.5. Porque ya que estamos agregándole una costura en el centro de la espalda, vamos a hacer que se note y se marque, como que esto es a propósito y es un detalle de diseño. Ahí va de un lado, voy del otro. Y además, este pespunte ayuda a asentar la costura, así que me viene bien también. Ahí tengo listo para llevar a la plancha y voy a coser mi tabla ahí que marque a 10 centímetros aproximadamente. A un atraque y vamos a planchar. Y le doy también el pespunte a la presilla. Hago el pespunte para sujetar la presilla. Y ahora acomodo el canesú. Pincho en un extremo. Voy a hacer la otra punta. Y este canesú, como está cortado al bies, lo voy a coser del lado del cuerpo, o sea, con el canesú, hacia la máquina, porque este lado es mucho más firme, como está cortado al hilo, es mucho más firme que la parte del bies que se va estirando. Entonces, como yo no quiero que se me deforme, siempre que corten al bies, tienen que coser del lado, digamos, que mayor estabilidad tiene. Acá, como tengo varias capas de telas y son telas gruesas, voy a ir despacito. Bien. Fíjense cómo me quedó acá el trasero. Podrían darle un pespunte también abriendo esta costura. Y también si quisieran, pueden darle un pespunte acá en la tabla. En mi caso, lo voy a dejar así. Lo que sí voy a hacer es abrir y planchar esta costura del revés. Voy a sacar este excedente. Y vamos a ir ahora por el delantero. Para armar los bolsillos, lo que voy a hacer es llevar estos dos centímetros que dejamos en la parte superior, enfrentándolo con el derecho. Y voy a pasar una costura, un pequeño pespunte, a un centímetro, acá en el costado. Y una vez que lo tenemos así, voy a rebajar un poquito la costura para que no me haga demasiado bulto. Lo llevo hacia el derecho. Vamos a sacar bien las puntas. Vamos a planchar. Y ahora sí ven que me da como el margen para doblar a un centímetro. Le voy a pasar un pespunte en lo que es la parte superior para sujetar este dobladillo. Y después vamos a ir a aplicarlo en el delantero. Para la tapa del bolsillo, acá tengo dos de las tapas que están entreteladas y dos que no. Ahí. Y voy a enfrentar derecho con derecho. Cosemos todo alrededor, dejando una abertura aproximadamente de 4 centímetros para dar vuelta. Fíjense lo que yo hago. Paso primero toda la costura recta, saco y vuelvo a empezar. De esta forma se me forma como una cruz en la costura y le va a dar mucha más seguridad y mucha más definición cuando tengamos que empujar esa puntita de la tapa del bolsillo para afuera. Acá le voy a dejar a un atraque. Levanto la aguja, levanto el pie, corro un poquito para dejar esa abertura y hago lo mismo. Un pequeño atraque y sigo cosiendo. En las puntas cortamos una pequeña diagonal y vamos a dar vuelta. Va a costar un poquito porque entre la entretela y esta tela que es bastante gruesita no hay problema, nos tomamos nuestro tiempo. Acomodamos bien la tapa del bolsillo y por supuesto plancha, plancha, plancha y acá podemos cerrar con unas puntaditas a mano. Voy a ubicar los bolsillos en el delantero teniendo en cuenta las marcas que me hice en el molde. Si las puedo transferir o directamente voy midiendo. Algo importante antes de ir a la máquina es hacer los ojales en las tapas de bolsillo. Y esto es porque es mucho más fácil hacer los ojales con las tapas sueltas y no cuando ya tengo toda la prenda hecha. Y además si nos equivocamos y este ojal sale mal podemos descartar esa tapa y cortar otra y también es mucho más práctico que tener que ir y descoser una vez que ya tenemos la prenda finalizada. Fíjense como me coinciden todos los cuadros acá en el centro. Yo lo sujeté con alfileres pero si quieren pueden hacer una bastilla a tu alrededor para que no se mueva y coser bien estos bolsillos. Voy a hacer dos puntadas una que va a ir bien pegada por el borde sujetando todo de esta parte y la otra para atracar la parte superior y volver a repasar en un pespunte que es un poco más decorativo. Y luego por acá voy a coser el botón. También voy a coser los bolsillos en el costado del delantero y del trasero enfrentando derecho con derecho. yo decidí hacer uno de los fondos de bolsillo en la misma tela y el otro para que sea más calentito y una sensación más linda cuando metemos la mano en el bolsillo hacerlo con corderito pero bueno esto es una opción ustedes elijan lo que más les gusta y ahora vamos a la máquina. Voy a alargar la puntada en 3.5 para pasar un pespunte acá a medio centímetro. y me quedó la tapa de bolsillo y vamos con el bolsillo propiamente dicho a medio centímetro. y ahora me toca pasar otro pespunte bien por el borde del bolsillo. Bolsillos terminados fíjense que lindos quedaron ya le cosí el botón pues siempre ansiedad por ver terminadas las cosas y ahora vamos con los bolsillos de los laterales voy a repetir este paso en las cuatro bolsas de bolsillo voy a enfrentar derecho con derecho coso y después lo voy a llevar hacia atrás y pasar un pespunte previamente le hice unos pequeños tajitos para que se pueda llevar hacia el revés mejor pasamos un pespunte a pie de máquina para asentar esta costura y en el bolsillo del costado también lo voy a sujetar a un centímetro si quieren acá pueden pasar y ayudarse con la plancha sería lo ideal siempre la plancha a mano cuando estamos cosiendo es la forma correcta de trabajar llegó el momento de unir delantero y trasero fíjense acá como cosí los dos bolsillos ¿sí? tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás y ahora vamos a coser primero vamos a unir enfrentando derecho con derecho por los hombros y luego vamos a cerrar el costado entonces vamos a hacer coincidir la sisa el bajo y luego los bolsillos vamos a coser todo en una sola vez empezando por la sisa vengo recto clavo la aguja hago toda la costura clavo la aguja y bajo acá lo que yo hago con el corderito ¿sí? para que no me quede digamos afuera me tomo el trabajo de ir metiendo y sujetando con alfileres si ustedes tienen un corderito así bueno lo pueden hacer la costura queda mucho mejor queda más prolija van digamos metiendo todo el corderito para adentro antes de pasar la costura lo último que vamos a hacer por el día de hoy es enfrentar la vista con el forro derecho con derecho pasar una costura recta así nos queda si quieren también pueden pasarle un pespunte a mí la verdad que me gustó como quedó así y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el trasero y el delantero voy a unir por los hombros y cerrar los costados entonces ya tenemos delantero y trasero armados en el próximo video vamos a terminar el camisaco colocándole el cuello y las mangas y por supuesto la forrería tienen bastante trabajo para hacer así que cualquier duda me la pueden dejar acá en los comentarios también nos vamos comunicando por instagram y como siempre les digo gracias por estar acá no olviden suscribirse dejarme comentarios dejarme me gusta porque eso me ayuda a seguir creciendo y seguir compartiendo este contenido bueno nos vemos entonces en el próximo video ya para terminar el camisaco ¡Gracias!